¡Suscríbete al canal! No es el Palacio de la Zarzuela, ni él es el Príncipe Felipe, es nuestro arquitecto de interiores, Antonio Espejo, y estábamos hablando de las colecciones, me contabas que tienes una colección súper curiosa. Sí, a mí me encanta cuando voy, porque viajo mucho, voy a distintos países, entonces llego y con mi teléfono que lo tengo liberalizado, las tarjetas chips, pues me encanta coleccionarlas, tengo de muchos países, tengo de Kenia, tengo de Indonesia, de Tailandia, de Argentina también tengo una de una vez que estuve allí, y entonces tengo una idea que cuando llegue a casa lo que voy a hacer es... Claro, ponerlas en esos cuadritos que nos ha contado María José. Pero con la parte de atrás para que se vea la de cada país. Sí, sí. Desde luego es una colección que no he habido en mi vida, me da que tú vas a ser una caja de sorpresas, Antonio. Ya os sorprenderé. Bueno, pues ¿con qué nos sorprendes hoy? Creo que con cocinas. Sí, hoy tenemos dos cocinas que marcan la diferencia. ¿Por qué marcan la diferencia? Porque dependiendo del tipo de iluminación que tengamos, vamos a jugar con los colores para hacerlas más grandes y más creativas. Por ejemplo, tenemos una que es de color blanco, más pequeñita, y otra más grande que hemos sido arriesgados y no hemos metido con más colores. Así que vosotros que estáis en casa, arriesguense con los colores. Si os gusta el rosa, ¿por qué no lo vais a utilizar? Estoy deseando verlas. Pues venga, vamos a verla. Una buena idea para decorar ese porche, esa terraza, prolongarlo, de alguna manera con esas cañas de bambú y esa sensación de chilauda. A mí, por ejemplo, Antonio me ha dado esa sensación. Sí, la verdad que sí. Dependiendo del ambiente que queremos dar en casa, por ejemplo, aquí sale en terraza, pero también lo podemos utilizar en un ambiente de comedor si queremos darle un aire rústico, colonial, y también, como tú me has comentado antes, un ambiente de chilaos en una terraza. Siempre es para darle más aire rústico y colonial, pero también si le cambian las cortinas, le dan un tono de cola diferente, podemos unificarlo y hacer cosas totalmente diferentes. Bueno, pues estupendo, Antonio. Antonio Espejo, que nos está dando todos los consejos, todos los detalles. Nuestro arquitecto de interiores, que viene de Córdoba, también hay que decirlo, y que ahora, Antonio, presta atención porque Edu, Edu Llanes, nos va a dar un consejo de cocina. Bueno, pues dos opciones de cocinas. ¿Cuál te ha gustado más? Para elegir. Ese blanco así tan puro me encantaba, además brillaba mucho, me encantan las cocinas que brillan. Pues perdona, os estaba comentando del tema, cuando ha salido el fregadero, os he comentado que voy a decir un detalle. Cuando pongáis fregadero en la cocina, hay dos fórmulas. Una ponela por debajo del granito y otra por encima. Os aconsejo que los pongáis siempre por encima, porque si no, luego, con el uso y con el trapicheillo, al final... El trapicheillo. Siempre, sí, el trapicheillo de alimentos. Claro, claro, claro. Al final, se cae a la larga. Así que siempre por encima. Le ponéis un marquito pequeñito de diseño y se queda súper original. Bueno, pues dos muy buenas opciones de cocinas, por cierto, que hoy nos hemos metido en una cocina, pero nos vamos a meter en baños, en salones, en lofts, incluso vamos a salir al exterior. Vamos a ver terrazas. Un montón de cosas. Vamos a... Vamos a darle la vuelta al mundo a la decoración. Vamos a viajar por la decoración. Sí, por supuesto. Vamos a hacer el viaje. ¿Sabes lo que me encanta? Lo de meterme en las casas. Es como si fuéramos un poco ladrones, espías. Pues fuéramos muchísimas. Con nuestro chef, Dan. Con nuestra casa de Berenice, porque nos va a enseñar todo lo último en decoración por medio mundo. Y si alguien sabe de decoración en este programa es Antonio Espejo. Muchas gracias. Con tu príncipe. Hola. ¿Qué hay? ¿Qué tal? Cuéntame qué te parecen estos dos divanes. Yo me quedo con el de vaca, fíjate. Pues yo me quedo con el otro. Yo soy un poquito más clásico. Me gustan las cosas modernas con un arco clásico a ser así un poco de aire contemporáneo. Ajá. Actual. Pero lo vamos a ir viendo a lo largo del programa. Claro, poco a poco, porque además tenemos muchísimas cosas, ¿verdad? Podemos combinar cosas. Además, lo vamos a demostrar cómo hacerlo para que cada uno en su casa lo pueda hacer. Desde lo más clásico hasta lo más vanguardista, pasando por diferentes estilos. De casas pequeñas hasta las más grandes, para que todo el mundo que está en casa pueda llevarlo a la realidad, que ese sueño se cumpla. A su propia casa. Y, por ejemplo, ese diván antiguo, así el clásico, que te gustaba, ¿qué tal encaja en el espacio que nos presentas hoy? Pues en concreto para el de hoy, personalmente no me gusta mucho, porque el de hoy es un poco más contemporáneo, más actual. ¿Tú eres más clásico? Y combinando colores tierra. Es un espacio súper amplio y se podría colocar, pero si quieres que te sea sincero, en el mío no lo colocaría otro día. Tenemos cantidad de programas, cantidad de ideas, de estilo más clásico. Claro, claro, que claro, uno tiene sus gustos y por eso nosotros hablamos de todo tipo de casas, espacios y estilos de decoración. Bueno, eso será en un ratito. Hoy tenemos nuestro espacio LOZ, tenemos un espacio contemporáneo, muy actual. Hemos quitado todos los tabiques y hemos dejado todo diáfano, total. Que me gusta a mí. Y vamos a ver los trucos para sectorizar las zonas. Perfecto. Es impresionante. Pues será en un ratito, nos mováis, pero antes nos vamos con María José, que nos va a dar trucos, y ahora me uno yo, de protocolo, que es algo que nos encanta en este programa. La voz, Eduardo, porque también en nuestro espacio de decoración vamos a conocer LOZ, que son, pueden ser estas viviendas ya del futuro, Antonio. Del futuro, muy amplias, que hemos quitado todos los tabiques. Además, hoy vamos a ver una súper amplia, muy grande y contemporánea, muy actual, que se lleva a la moda. ¿La vemos? Venga, dentro de hoy día. Vamos a verla. Como podemos comprobar, es un espacio muy diáfano, todo muy grande, amplio. Lo hemos arriesgado y hemos quitado todos los tabiques. Así que muy atentos, que la sectorización la vamos a hacer por materiales, por iluminación. Fíjense, todo de color beige, para dar mayor amplitud y a la vez una gran calidez. Entonces, cómo no podía faltar esa alfombra de pelo largo, para darle todavía más calor al ambiente. Me encantan las alfombras de pelo largo. ¿Te gustan? Sí. Además, los lofts se caracterizan porque no tienen, para los que no sepan, no tienen las paredes, todos como espacios muy amplios. Y la sectorización se consigue, por ejemplo, aquí tenemos una iluminación general y luego en cada zona una luz especial, por ejemplo, si estamos comiendo, pues para comer una luz ahí. La zona de estar, otra luz independiente, aunque luego tengamos la general. Tenemos tres zonas, como podemos comprobar, la de relax, que tenemos aquí un cheslon maravilloso, formando esquinero para aprovechar el mayor espacio posible y así también se puede utilizar para sentarse cuando estamos... ¿Cómo se llama este sofá? Cheslon. 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 Este sofá está muy, muy de moda, ¿eh? Muy de moda. Tenemos aquí la mesa para comer, fíjense que todas las sillas no son iguales. Entonces, utilizamos tres sillas y aparte un banco, que no hay que poner simple sillas, se puede combinar distintos estilos. Es bastante original, ¿eh? Sí, sí. Con las mesas de color vengué, las sillas a juego, combinando siempre el tono beige de la tapicería con el resto de él y los conductores, el beige, que utilizamos para las paredes, para el techo y para el resto del mobiliario. Son mis colores favoritos para cualquier hogar. Sí, queda muy bien. El beige, el marrón, chocolate y el blanco. Y son colores muy actuales, muy actuales. Un loft impresionante, muy actual, muy moderno, como muy futurista, que son ya las viviendas del futuro. Cada vez más, cada vez se ven más. Además, con el detallito, como vemos en la mesa, que tenemos ahí en el jardín japonés. En conclusión, rápidamente, que se acaba el programa, que nos atrevamos a poner cosas diferentes, que siempre manteniendo un hilo conductor es lo mismo, todo, y es un conjunto de ideas que hacen una sola y es extraordinariamente buena. Muy bien, pues nuestro arquitecto de interiores, ese consejo que nos lo deja, muchos lo cogeremos. Pues anda, lo que espero aquí, prepárense y carguen bien las pilas, que venimos con unas ganas impresionantes. Pues sí, muchas cosas quedan por hoy, pero ¿qué pasa? Es lo que hemos llegado al final. Se acabas, se acabas una pena, pero todavía quedan muchísimos Tu Casa, Tu Cocina por delante. Así que nada, que esperamos que poco a poco nos vayamos convirtiendo todos en una gran familia. Gracias. Nos vamos a convertir, ya verás que sí. Hasta el próximo Tu Casa, Tu Cocina. Adiós. Y con fuerza, que venimos con fuerza. Y con fuerza, que venimos con fuerza.